Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cara de girar estás, cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar Si besándolas estás, rezando una oración estás, cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Música Música Amor, 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 amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar, cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Música 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 Música